Debemos cambiar los patrones de pensamiento De Ricardo Martín Almada 2019 Vos en off, Miguel Llegros Bienvenidos sean todos Se hace necesario un despertar en nuestro pueblo Por más que estemos en una pseudo-democracia No hemos cambiado el chip del miedo Somos esclavos de nuestros pensamientos y acciones Vivimos el presente siempre mirando el pasado Analicemos los aspectos más profundos de la herencia en nuestro comportamiento Stroessner ha dejado en la mente de cada paraguayo Una bomba de tiempo Logró quebrarnos psicológicamente Produjo en cada uno de nosotros una fábrica de bodoques Codiciosos, ladrones, prepotentes No nos valorizamos y tenemos una gran complejía de inferioridad Los antivalores fueron valores en su tiempo Es la alienación cultural De ahí los vicios que seguimos manteniendo Aunque él ya no esté Es importante Que nos desprogramemos para crear el hombre nuevo Que el Paraguay necesita Sin este cambio real No pasará nada y seguiremos en lo mismo Gimiendo en el fango de la desgracia ¿Cuáles son nuestros miedos constantes? Vivimos constantemente en el complejo de inferioridad Tenemos miedo a todo A hablar A decir lo que pensamos A enfrentar A mirar de frente A tomar posición A imponer una idea A reclamar A pedir soluciones Jugamos a la política del avestruz Escondemos la cabeza Ante el menor problema Vendemos nuestra alma Por algunas monedas Al lugar De defender nuestras ideas Y estamos en el Viroreí atómico Después de Más de 30 años No fuimos capaces De pedir justicia Debido a que No tenemos huevo Lo que por derecho nos corresponde Callamos Somos presos Del sistema Vivimos bajo la sombra De la dictadura Analicemos Tomando cerveza Somos capaces De desafiar Al mismo Dios Pero para reclamar justicia Para todos Somos unos cobardes Títeres Del que dirán ¿Eres capaz De reconstruirte? Por supuesto que sí Este es el tiempo Para desatar Las ataduras mentales Somos capaces De reconstruir Nuestro destino Juntos Un pensamiento libre Es romper Las barreras Y ver Los horizontes De la verdad Y la justicia El conocimiento Es riqueza Muchas gracias Por asistir Voz en off Miguel Llegros Don Kopack En scandales Los Dios Gracias.